Ante la competencia que existe por el pasaje y como una forma de apoyar a los usuarios en Villahermosa, prestadores del servicio de taxi especial diversifican su trabajo, por lo que desde comprar un medicamento, llevar un pastel, hasta pasar corriente a unidades cuando se quedan tiradas, es lo que realizan a diario. El secretario del exterior de la nueva unión de taxis UTEMCEA en Villahermosa, Juan Leónel Rodríguez May, comentó que el servicio especial que ofrecen a los usuarios es totalmente diferente y de mucho beneficio para la ciudadanía. Nosotros implementamos por ahí servicios diferentes, servicios que realmente consideramos que pueden ser de mucho beneficio para la ciudadanía, como por ejemplo el comprar medicamentos, cuando requieran un medicamento que no sea con receta, solamente lo solicitan, ¿sabe qué? Me puede comprar este medicamento en la formancia, con gusto lo compramos, se lo llevamos, ya se le cobra el servicio más el producto, lógicamente puede ser lo mismo con alimentos, pase de corriente cuando alguien se queda tirado. Señaló que antes de la pandemia realizaban un promedio de 2.000 servicios al día, pero por las restricciones del COVID-19, esta disminuyó a 1.000. Que manejamos un 50% y bueno, sí es cierto, pero él habla de un 50% en el sentido de que pues estábamos acostumbrados a tener más de 2.000 servicios diarios. Hoy en día estamos arriba de 1.000 servicios, pero tenemos mucha demanda. La verdad que inclusive le puedo decir que de repente nos rebasa la demanda, pero estamos trabajando para poder garantizarle el servicio al usuario. Reiteró que la competencia es bastante grande, sin embargo tratan de ofrecer a los usuarios un servicio de calidad a través de los números de WhatsApp 9932-22-4277 y 9931-6596-02. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.